Pasamos a lo siguiente, fuentes de ingreso. Quizás eso es uno de los más importantes en términos de, en mi experiencia, se va subestimando. ¿En qué sentido? Como vamos a ver, hay diferentes fuentes de ingreso. Y una de las cosas que uno tiene que pensar muy bien, ¿estás seguro que ya entiendes las diferentes fuentes de ingreso? ¿Estás seguro que uno puede apreciar las ventajas y las desventajas de priorizar una u otra fuente de ingreso relacionada con su empresa o su modelo de negocio? Porque al final de cuentas, las fuentes de ingreso se generan cuando los clientes adquieren su propuesta de valor ofrecida. Entonces, es importante saber cuáles son, cómo se caracterizan. Ya. ¿Por qué valor estás dispuesto a pagar cada segmento de mercado? Ingresos por transacciones, derivados de pagos puntuales de clientes. Ah, yo voy a pagar cada mes por un servicio, por ejemplo. Ingresos recurrentes en que, ya, derivados de pagos periódicos realizados a cambio de semestre de una propuesta de valor. Es decir, ya, yo me comunica con Claro para que ya tenga mi servicio, ya, esté diferenciado en términos del tipo de cable o tipo de conecto televisión que tengo. Ya. Y eso también puede estar relacionado con el tipo de postventa relacionado con la compra de uno u otro producto. Ya. ¿Y qué tipos de ingresos puede haber? Ventas de activos, concesión de licencias, cuota por uso, ya, costos de colectaje, cuotas de suscripción, publicidad y préstamos de alquiler o leasing. Esos son, tres, cuatro, cinco, seis, siete diferentes fuentes de ingresos que es interesante tomar en cuenta cuando uno está diseñando su propuesta de valor o pensando en su negocio. Porque, como digo antes, de repente ya no han olvidado, no han incluido una de esas fuentes de ingresos. Recursos clave. Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y proporcionar los elementos antes descritos. Cuando estamos hablando de los recursos claves, estamos hablando que todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permitan a las empresas creer y ofrecer una propuesta de valor. Llegar a los mercados. Establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. ¿Cuáles son las características de los diferentes recursos clave? Bueno, podemos tener recursos clave físicos. Ya, yo soy dueño de una planta, yo soy dueño de una finca que son absolutamente indispensables para producir el producto. Otro puede ser intelectuales como recurso clave. Es decir, yo soy el inventor, yo tengo la marca, yo tengo el patente y eso es básicamente el recurso clave relacionado con mi negocio. Un tercero es recursos clave humanos. Yo tengo las personas únicas que están capaces de manejar ese tipo de negocio, ese tipo de producto, producir ese tipo de producto o servicio. ¿Ok? Porque ellos tienen conocimientos especializados en las áreas relacionadas con el producto y el servicio que estoy ofreciendo. Y el otro puede ser económicos, o sea, ya, diversos efectos que influyen mi capacidad de producir el producto que otros ya no tienen. Ya, podemos imaginar, ya, tengo todo el capital necesario que pueda inmediatamente entrar en el negocio en un o otro mercado que otros no tienen. Ok, pasamos a dimensión o módulo número 7, actividades clave, mediante una serie de actividades clave. Es decir, cuando estamos hablando de actividades clave, ¿qué actividades clave requieren nuestra propuesta de valor, canal de distribución, relaciones con clientes o fuentes de ingreso? Uno puede ser, ah, básicamente la actividad clave es yo produjo el producto o mi negocio produce el producto. Segundo, segundo es resolución de problemas. Mi negocio, mi propuesta de valor resuelve problemas que otros no resuelven de la misma manera, para el mismo precio, al mismo tiempo, con la misma etiocidad. Ya, plataforma o red. ¿Cómo lo hago? Yo lo hago via una plataforma o red. Es decir, mi actividad clave no es necesariamente producir algo, no, es que tengo información que puedo proporcionar a mis clientes en una plataforma o una red donde ellos pueden acceder a los productos y servicios que yo estoy ofreciendo por medio de una plataforma o red. Número ocho, asociaciones clave. Algunas actividades se externalizan y determinados recursos se adquieren fuera de la empresa. Podemos imaginar la tercerización de la producción de algunas actividades. O podemos imaginar, depender de otra empresa que hace ciertas cosas relacionadas con las operaciones de mi empresa, que es más fácil externalizar que yo lo hago a mí mismo. Ejemplos que estamos hablando, alianzas estratégicas entre empresas competedores. Ya, cooperación o asociaciones estratégicas entre empresas competedores. Joint ventures para crear nuevos negocios. Relaciones cliente-provedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Ya, aquí estamos pensando en la posibilidad de optimizar y ganar las economías de escala, reduciendo los costos en la manera que yo puedo producir más y a un precio más bajo para que pueda pasar ese valor a mis clientes. Reducción de riesgos o de incertidumbre. Ya estoy buscando una forma en que, por ejemplo, quiero tener productos frescos ya en mi negocio todos los días y quiero reducir la posibilidad que no pueda estar abastecido por esos productos todos los días como lo necesito en la cantidad y calidad que necesito. Para hacer eso, necesito asociarme con alguien que me pueda proveer esos productos porque sin esos productos no puede funcionar mi restaurante, mi café, etc. Y la otra es compra de determinados recursos y actividades. Es decir, en lugar de producir ciertos productos mismos, yo voy a comprar otros productos de terceros y a incorporar esto en mi modelo como una forma de generar una propuesta de valor. ¿Ok? La necesidad de captar información o licencias de acceso a clientes para que yo pueda proceder con mi negocio. Y número nueve es la estructura de costos. Los diferentes elementos del modelo de negocio conforman la estructura de costos. Es decir, que cuando ya tenemos los otros ocho elementos o dimensiones de un negocio funcionando, ellos influyen en el costo de negocio de la empresa. Y cuando estamos hablando de costos de negocio, ¿cuáles son los costos más importantes en gerente a nuestro modelo de negocio? Ya, según costos, propuestas de valor, bajo precio, usos de sistema de optimización, según propuestas de valor premium, servicios personalizados, eso influye obviamente en el tipo de producto y los costos relacionados con cada uno de mi negocio. Ahí estamos hablando básicamente de los costos fijos, por un lado, que no varía en función del volumen de bienes y servicios producidos. Ya, o costos variables que sí varían en proporción directa al volumen de bienes o servicios producidos. Estamos hablando de la posibilidad de economías de escala, es decir, que la combinación de costos fijos y de costos variables pueden generar economías de escala dependiendo del nivel de operación que yo he alcanzado con mi negocio. Ya, y economías de campo, es decir, que la ventaja de costos que obtiene la empresa a medida que amplía su actividad de actuación, es decir, que en la medida que ya estoy proporcionando más y más servicios y todos están utilizando la misma página web, es una forma de reducir mis costos porque ya están utilizando un costo fijo más y más clientes. Ok, entonces, ahí están los nueve modelos de un, nuevos módulos de un modelo de negocio, ya, usted puede colocarlo o el grupo podría colocarlo, ya, en la pared utilizando estos post-its para tener una idea de los diferentes componentes de cada uno de estos módulos en combinación con otros módulos, ya. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? En este módulo, sobre módulos o dimensiones de un negocio, hemos notado que un módulo de negocio consiste en la base sobre la que la empresa crea, proporciona y capta valor. Hay nueve módulos o dimensiones de todos los negocios. Es una cosa genérica. Cómo se manifiesta en particular en uno u otro negocio depende del negocio. Y en un modelo de negocio, las nueve dimensiones se relacionan con una u otra forma positiva, reforzando la contribución a la demás. Una vez que podemos identificar cuáles son los diferentes módulos de negocio de nuestro negocio y podemos percibir las posibilidades de sinergia entre ellos, podemos estar en mejores condiciones de ir avanzando en el desarrollo de nuestro modelo de negocio para que podamos realmente refinar y desarrollar lo que será nuestro modelo de negocio de aquí en adelante. Eso es todo. Muchas gracias.